Durante este año han disminuido los casos de personas desaparecidas, sin embargo hubo un fenómeno por la pandemia del COVID-19 en la que los casos de niños desaparecidos incrementaron. Esto se dio debido a que los menores entre 15 y 17 años no aguantaron el encierro con sus padres, derivado del confinamiento para prevenir contagios, por lo que optaban por salirse de sus casas. La mayoría de estos casos fueron encontrados y se rectificó que fue por voluntad propia la desaparición, según lo informó el fiscal especializado en desaparecidos. Desde el inicio de este año hasta este 30 de octubre del 2020 se reportaron 476 personas no localizadas, de las cuales fueron encontradas 392. Se reportaron 476 personas no localizadas. De estas 476, 170 reportes tomó conocimiento la unidad de búsqueda inmediata. 144 en el programa de alerta Amber, que son los menores de edad, y 78 directamente en la fiscalía de personas desaparecidas. Suman 476 y fueron localizadas 392. Ahorita se incrementó en estas fechas por el tema, o sea, influyó en el tema de la pandemia. Porque, por ejemplo, si usted se fija, en menores de edad, pues hubo 144, ¿verdad? Son niñas y niños que, pues, no aguantaban el encierro ahí en su casa y de una u otra manera trataban de salir, ¿verdad? O de salir del encierro familiar. Con imágenes Sebastián López, informo para RSG Media, Fernanda López. ¡Suscríbete al canal!